Como siempre que se produce en comicios, el Ayuntamiento de Torremolinos, a través de su unidad de censo y padrón municipal, vuelve a informar a través de su página web de la sección Mesa y Colegio Electoral correspondiente a cada ciudadano o ciudadana. Así podrán ejercer su derecho al voto para las próximas elecciones a Cortes Generales del próximo 10 de noviembre. Las consultas ya pueden efectuarse en la dirección www.torremolinos.es barra censo, tanto con o sin certificado digital, aunque el plazo para formular algún tipo de reclamación expiró el pasado 7 de octubre.